Hola, Mardel. Este martes voy a estar presentando mi obra El Emperador Gint en el Teatro Auditorium. Así que los espero a todos. Pueden retirar las entradas que son gratuitas a partir de las 16 horas ese mismo día en el Centro de Informes de Acercarte, en Parque Camel. No se la pierdan que va a estar buenísima.